De esta manera, un grupo de mujeres de diferentes comunidades de Pérez de León celebraron el Día de la Eliminación de la Violencia. La fecha del festejo es el próximo 25 de noviembre, pero en esta oportunidad se tomó la decisión de hacerla antes. A diferencia de otros años, en esta ocasión se hizo un encuentro que tuvo lugar en el campo de exposiciones en Daniel Flores. Aquí hubo talleres de artesanías y mucha diversión. Muy bonita y muy importante, hemos aprendido a valorarnos y a que podemos ser mejor cada día. Las dinámicas que hemos hecho nos ha dejado un gran mensaje para cada una de nosotros. Muy agradable y muchas gracias a todas las personas que se han esforzado por hacernos pasar estos momentos. ¿Alguna vez ha participado en esta actividad o es la primera vez? Es la primera vez. Muy bien y ojalá que sigan haciéndolo. Las participantes estaban más que contentas. Muy lindo, está muy divertido, nos hemos desestresado un poco y está demasiado preciosa la fiesta. Muy bonito, esta es la primera que yo he venido por el vivo a otros, pero no así como la de hoy. Bastante divertido. Sí, bastante divertido, gracias al almuerzo, al desayuno que nos van a dar. ¿Y ha jugado? Sí, ha jugado bastante ahí con las compañeras allá, de las bolas que echamos en aquel chunte redondo. Ah, muy linda, preciosa, es una oportunidad especialísima de venir a compartir, a vivir nuestra niñez, nuestra infancia, aquí se revuelve todo. ¿Vieras qué lindo que ha estado? ¿Le gustó, le gustó? Me encantó, es más, voy por tercera. Ah, bonita, preciosa, encantada. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Ay, todos los juegos, aquí estábamos como chiquillas jugando. A eso, volvimos a la infancia, dejamos todos los quehaceres en la casa hoy. Esta actividad fue coordinada en conjunto entre el Instituto Nacional de la Mujer, la Municipalidad de Pérez Celedón, la Red contra la Violencia, en donde participan otras instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia, la Casa de la Mujer y demás. Mujeres realizando diferentes actividades, se tuvo una charla con el Ministerio de Economía sobre lo que es iniciando mi negocio, sobre lo que es la parte de emprendedurismo y empresariedad. Ahorita estamos con una actividad muy interesante que se llama Rally, donde las mujeres se distribuyen en grupos y se hacen actividades y con temas relacionados con la no violencia contra la mujer. Esta actividad está financiada por el INAMO, por la Municipalidad y otras instituciones y organizada por la Red de Prevención de la Violencia contra la Mujer de Pérez Celedón. Una actividad como esta permite el aprendizaje por medio del juego. Justo utilizando el juego como una forma de aprendizaje, además de que el tema de la violencia contra las mujeres es un tema que incluso para algunas mujeres, solo mencionarlo esto, es un choque muy grande, incluso a veces recordar o incluso reconocer que actualmente están siendo fruto de la violencia, que están siendo víctimas de la violencia. Entonces se trata de hacer de una manera lúdica para que las señoras, las mujeres se informen, pero a la vez sean espacios también para liberar tensiones, para reconocerse a sí mismas. ¿Aquí es el equipo? ¡Naranja! ¡Muy bien!